Y recibimos a Marina Sánchez de las Torres de Cotillas, que es nuestra magnífica de esta semana. Bueno, Marina, me acabo de dar cuenta, porque claro, Marina, cuando le empezó a gustar a picar el gusanillo este de la canción, es porque se inspiraba en Mónica Naranjo. ¿No? Un poco. Y tú has dicho, yo me pongo el moño de Mónica Naranjo. Es muy claro, hombre. Ya sigo su paso ya. Claro. Oye, lo hiciste muy bien la semana pasada. ¿Qué tal tu hermana con envidia al final? Porque ella canta con su hermana siempre a dúo. La semana pasada estuvo aquí en el plató y se habrá quedado ya como diciendo, ¿por qué no me lo había presentado yo? O no. O es que es muy tímida. Es que es muy tímida. ¿Sí? Sí, sí, sí. Le pierde ahí la vergüenza. ¿Y la vergüenza para qué vale? Pues eso digo yo. Eso no es verdad, la verdad. Si vienes aquí al escenario, te lo pasas bien, nos haces pasar un rato agradable y tú estás contentos. Vas a cantar esta noche Fallen, ¿no? De Alicia Keys, sí. De Alicia Keys. Pues, señoras y señores, Marina Sánchez, nuestra magnífica de las Torres de Cotillas. Suerte. Gracias. I keep on falling in in out of love with you, sometimes I love you, sometimes you You make me fool, sometimes I feel good, sometimes I feel good, sometimes I feel good, sometimes I feel good. And sometimes I feel you, love you, darling, makes me so confused, I keep on falling in in out of love with you. I never loved you. I never loved someone with an eye loving you. Oh, 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 oh con ti me 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 Marina Sánchez de las Torres de Cotillas, nuestra magnífica